Bueno, hice el curso de manipulación de alimentos, para saber cómo tratar diferentes alimentos y todo. El curso la verdad que es muy didáctico y muy, digamos, fácil, muy contento y la verdad que mucha gente. Gracias al municipio y al intendente, a Mariano. De acá sacamos muchas cosas para aprender y enseñarlas a otras personas del manejo del uso de las tablas, de las carnes, que no se mezclan con las verduras, las crudas y las cocidas. Me favorecieron muchas cosas, así que bien.